Cuántos jingueros dicen son tres vio pasar Pero qué triste canta en esas abecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parra Donde descansa el general Francisco Villa Lloran al ver aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clave, ni flor ninguna Son hojas secas que le ofrenda el vendaval De su dorado nadie quiere recordar Que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que gorjean sobre Parra Van a llorar sobre la tumba abandonada Solo uno fue En olvidado Paso sepulcro, soración va a murmurar Amigo fiel Cual buen soldado Cravo en su tumba estoy presente general Canten jingueros dicen son tres sin parar Y que sus trinos se oyen en la serranía Y cuando vuelen bajo el cielo de Parra Recen conmigo por aquel Francisco Villa Adiós, 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 mis abecillas Yo también quiero recordarle a mi nación Que allí en Parra Descansa vía En el regazo del lugar que tanto amo De su hogar De su hogar En la serrera En la serrera En la serrera En la serrera El primer De su hogar Gracias.